El primer ministro británico, Boris Johnson, visitó la capital Kiev para conmemorar el Día de la Independencia de Ucrania. Un aliado cercano del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Boris estaba haciendo su tercera visita a esa nación europea desde que Rusia la invadió hace seis meses. Afirmó que la unidad occidental en Ucrania estaba creciendo a pesar de los informes sobre la disminución del apoyo entre los países europeos a medida que el aumento de los precios de la energía paraliza la economía mundial. En el Reino Unido se prevé que la tasa de inflación alcance un máximo en 42 años, del 13,3% en 2022, mientras que se espera que la economía se contraiga durante más de un año. Asimismo, en su visita se descubrió una placa con el nombre de Boris Johnson en el callejón de la valentía. El primer ministro también anunció un paquete adicional de apoyo militar de 54 millones de libras para Ucrania. Esto incluye 2.000 drones y municiones merodeadoras que, según Downey Street, ayudarían a Ucrania a rastrear y apuntar mejor a las fuerzas invasoras rusas. El Reino Unido es uno de los principales donantes de ayuda militar y humanitaria a Ucrania y ha impuesto amplias sanciones a los objetivos rusos que persiguen o están vinculados a la guerra. Es probable que sea la última visita de Johnson al país como primer ministro del Reino Unido, ya que debe dejar el cargo el 6 de septiembre. Johnson dijo que la ayuda militar del Reino Unido daría a las valientes y resistentes fuerzas armadas de Ucrania otro impulso en su capacidad, permitiéndole seguir haciendo retroceder a las fuerzas rusas y luchar por su libertad. Se le otorgó la Orden de la Libertad, el premio más alto de Ucrania que se puede otorgar a ciudadanos extranjeros. En una publicación en una red social, Volodymyr Zelensky dijo que estaba contento de dar la bienvenida a Johnson, a quien describió como un gran amigo de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, cancelará hasta 10 mil dólares en préstamos estudiantiles federales para millones de estadounidenses que ganan menos de 125 mil cada año. Biden también perdonará 20 mil dólares de la deuda de los estudiantes con becas Pell, que se aplica a aquellos con mayor necesidad financiera. Se estima que 43 millones de estadounidenses, deben un total combinado de 1,6 billones de dólares en deuda estudiantil federal. Casi una quinta parte debe menos de 10 mil dólares. Mi administración está anunciando un plan para dar un respiro a las familias trabajadoras y de clase media, mientras se preparan para reanudar los pagos de préstamos estudiantiles federales en enero de 2023, dijo Biden en Twitter. La pausa temporal de préstamos para estudiantes, implementada por primera vez en marzo de 2020, también se extenderá por última vez hasta el 31 de diciembre de este año. El anuncio sigue a más de un año de intenso debate interno en la Casa Blanca y de creciente presión por parte de los demócratas progresistas. Varios líderes en el Senado presionaron a Biden para que use su poder ejecutivo para liquidar las deudas de los prestatarios. Un ataque con cohetes rusos en una estación de tren mató a 25 personas, dijo Ucrania, en el día en que se cumplen seis meses desde que comenzó la invasión de Moscú. Cinco de las víctimas del ataque en la ciudad oriental de Echaplín murieron quemadas en un vehículo, dijeron las autoridades. También fallecieron dos niños de 6 y 11 años. El presidente Volodymyr Zelensky anunció el ataque en medio de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. Otras 31 personas resultaron heridas. Moscú ha negado repetidamente haber atacado la infraestructura civil. Hablando hoy jueves, la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió al presidente de Rusia que detuviera los ataques armados contra Ucrania. Zelensky dijo que se enteró del ataque a Chaplín cuando se preparaba para hablar ante el Consejo de Seguridad y agregó, así es como Rusia se preparó para la reunión del Consejo de la ONU. Cuatro vagones de pasajeros están en llamas ahora. El número de muertes podría aumentar, dijo Zelensky. En abril, un ataque en otra estación de tren mató a más de 50 personas. Ucrania pasó el miércoles celebrando su día anual de la independencia y Zelensky había dicho anteriormente que Rusia podría hacer algo cruel para interrumpir las celebraciones. Anteriormente acusó a las fuerzas de Moscú de convertir la planta nuclear de Zaporizhia en una zona de guerra que puso en peligro a la planta y al pueblo de Europa, poniendo al mundo al borde de una catástrofe de radiación. El secretario general de la ONU dijo en la misma reunión que la guerra sin sentido podría empujar a millones de personas a la pobreza extrema, tanto en Ucrania como fuera de ella. En todo el mundo hubo reuniones de simpatizantes en las calles para conmemorar la independencia de Ucrania. Los líderes mundiales también se unieron para apoyar a la asediada nación. Este es el resumen internacional de noticias para Express News.